Música Brindar unos servicios públicos de calidad es una exigencia democrática y una prioridad para cualquier servidor público. Entenderán entonces que para mí como Presidente de la República este sea un acto importante, porque con políticas como esta acercamos el gobierno a su legítimo dueño. ¿Quién es? La gente. Transparentamos la gestión y hacemos todo más accesible. Señores, yo creo que tenemos que repetir cada día que Santo Domingo Este es hoy el principal municipio de España. Y tenemos que tratarlo de esa manera. Por eso, las principales obras viales internas como son la hípica, la ecológica, la extensión de la carretera que ya será avenida de San Isidro, así como también en el caso de Boca Chica, el paso a nivel de Andrés, el punto donde más accidentes en el país existían, que ya está listo. Y las marginales, son obras esenciales para nosotros. Más allá, ya está en diseño, como ustedes saben, en diseño. Está la UAS en Santo Domingo Este y eso es independiente de obras tan importantes como tenemos en el malecón para que Santo Domingo Este mire hacia el mar, que no mire hacia el mar, así como también muchas otras ciudades nuestras que están frente a nuestras bellas costas. Pero, ¿cómo es posible que todos, o las principales oficinas del gobierno, las que se visitan cada día, tengamos, y que los habitantes de Santo Domingo Este cruzar el puente, con todo lo que eso signifique en términos de cocho, en términos también de tránsito? No, tenemos que venir aquí, por eso también instalamos el ITRA, para que en vez de tener que trasladarse a Boca Chica, estos jóvenes estén aquí educándose. Pero también los próximos días vamos a inaugurar un contempo, aquí en Santo Domingo Este. Y queremos hacer mucho más, queremos hacer mucho más por este, el municipio más importante del país. Y por eso con este nuevo centro de servicios presenciales, o .gov expreso, que como dijo Pedro, también vamos a instalarnos en Santiago, en Santo Domingo Oeste, y después en Verón, Punta Cana. Vamos a impactar a los vecinos de los alrededores de Villaduarte, de los Tres Ojos, de los Frailes, de Sabelita, de los Mamelles, de Matisteria, Residencial Italia, Valle del Este, y de todas las zonas aledañas del municipio de Santo Domingo Oeste. Este es el tercer centro de servicios al ciudadano, que posee la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación Ojo. Además de este, contamos con el punto GOV San Mil y con el de Megacentro. Los centros de servicios presenciales, los puntos GOV, como ustedes conocen, consisten en la implementación de un sistema presencial que tiene como objeto brindar al ciudadano acceso a la información pública y gestión de trámites gubernamentales, garantizando la prestación de servicios de forma ágil, dinámica, eficiente, participativa, productiva y, sobre todo, moderna, porque así ahorra tiempo y costo para la ciudadano. Con este tercer punto, agrupamos más de 24 instituciones del Estado en una misma localidad, atendiendo diariamente por encima de 3.000 personas y poniendo a disposición de la ciudadanía los servicios más demandados del gobierno dominicano. En este centro, se ofrecerán a ciudadanos servicios de calidad de forma directa, como dijo Pedro, sin intermediarios, descentralizando los servicios públicos de manera que estén accesibles a toda la ciudadanía. Se implementará una atención integrada que reunirá varias instituciones de servicios al ciudadano en un único espacio y, sobre todo, se prestará una atención sin privilegios. Ahí no tiene que haber una cuña para entrar allí o para facilitar aquí. Señoras y señores, dentro del marco de transformación digital, donde nos hemos propuesto como meta impactar la calidad de vida, la eficiencia del gobierno, todos los ciudadanos con el uso de las tecnologías de la información, las llamadas TIC y la comunicación, y hoy nos encontramos aperturando este nuevo centro de servicios presenciales para el municipio de Santo Domingo. Este punto, GOV Express, ubicado en la Parada de la Cultura, atenderá a una población potencial de más de 700.000 ciudadanos, poniendo a disposición una cartera de 127 servicios de tres instituciones altamente demandadas. Y próximamente, también estaremos poniendo, como dijo Pedro, a disposición de los dominicanos, tres nuevos centros ya en todo el país. Queremos un mejor Estado para aplicar mejores políticas y queremos mejores servicios para mejorar la vida de la gente. Este es el propósito de este centro, pero también este es el propósito de este gobierno. Quiero decirles que también, como ustedes saben, estamos haciendo mejores instalaciones deportivas en todo el municipio. Estamos haciendo también un muy extenso programa de titulación que cada vez va a ser mayor y cada vez más va a impactar más, llevándole tranquilidad a los dominicanos y dominicanas de Santo Domingo Este. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga siempre a nuestro pueblo. Santo Domingo Este Palma Palma